¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es necesario que vaya. No podemos permitir que León se apodere de Balduque. Sería demasiado peligroso. Uno de nuestros agentes desaparecidos es Tatsuo Kagawa, tu compatriota japonés. ¿No lo recuerdas? Y seguro tampoco habrás olvidado lo bueno que era. No debe preocuparse, señor. No estaré sola allá. Tendré quien me ayude. ¿Te refieres a ese muchacho? ¡Va! ¡Párenla! ¡Párenla! Adelante, entonces. Hoy mismo te tendré listo todo lo necesario. Se lo agradezco mucho. ¡Esto no puede ser posible! ¡Ferris! ¿Dónde está la...? ¡Ferris! 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 Aquí les traigo lo que ordenaron para cenar. Ya escuché, Koichi. ¿La recibes por mí? Sí. Gracias. No entiendo. Hace un rato que salimos a cenar. ¿Por qué...? ¿Qué sucede? Nada. No es nada. Reika, ¿qué es eso? Es un videoarchivo de la Saino en América del Sur. Es una grabación de hace tres años, cuando nuestros agentes locales andaban tras un objetivo en la jungla. Algo estaba atacándolos. Todos los agentes que estaban allá desaparecieron después de esto. enviamos a otros agentes para averiguar qué era lo que había sucedido, pero ellos tampoco lograron volver. ¿Es ahí, ¿qué es lo que nos quedaron? ¿Es ahí a donde iremos? ¿Es ahí a donde iremos? ¿Es ahí a donde iremos? El cementerio del diablo. Dicen que hay un demonio que se alimenta de cabezas humanas. Ni los lugareños se atreven a acercarse a ese lugar. ¿Cabezas humanas? Es muy probable que sea Amano, que el lugar del que... Josui Getsu nos habló. ¿Crees que León llegue a suponer lo mismo? Por lo que vimos, el sitio parece muy peligroso. Debemos ir allá, Reika. Tenemos que detener a León. Reika, no. ¡Cuánta ira! Déjame adivinar qué es lo que estás pensando. Seguro estás pensando en León. Sentí una ira muy poderosa durante mi último enfrentamiento con él. Quisiera saber qué o a quién puede odiar tanto que le da tal poder. Tal vez sea cierto que los humanos nacen con una tremenda oscuridad en el alma. Y de ser así, no será fácil vencerlo. Es muy probable que nos enfrentemos a algo que está en lo más profundo del corazón de los humanos. ¿Qué es eso? Una señal que dice... El cementerio del diablo empieza aquí. Entre bajo su propio riesgo. Así que este es... Esto seguramente es... La entrada a Manok. Debemos adentrarnos, Reika. Mi pobre Hikaru. ¿Te molestaron de nuevo? Hikaru. Aquí estoy, mamá. Hikaru. ¿Qué rayos estás haciendo aquí? Será mejor que vayas a trabajar. ¡Mamá! ¡Déjala! ¡Te dije que la soltara! ¡Baste a un lado, no, no soy! ¡Hikaru! ¡Suéltala! ¡Ya basta! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Déjala! ¡Devuélveme a mi madre! ¡Devuélveme a mi madre! ¡Mamá! No te muevas. Te encuentras muy lastimado. No deberías levantarte por ahora. Te agradezco mucho que me hayas atendido. Dime, ¿esta es tu casa? Sí. Mi nombre es Aira. El demonio no puede venir aquí. Así que entonces tú eres Aira. ¿Pero cómo es que hablas mi idioma? Tatsuo fue quien me enseñó. ¿Tatsuo? Él era un profesor japonés. Nos divertíamos mucho juntos. Pero... Tatsuo se fue. Voy a darte el amuleto que... Tatsuo me obsequió. Así estarás a salvo del demonio. ¿Y tú... ¿Cómo te llamas? Me llamo Le... Digo... Digo... Hikaru. Sí. ¿Hikaru? Es lindo. ¡Onda de Nekin bastante! ¡Mira el tamaño de esa cosa! Se podrían hacer una docena de bolsos. ¡Reika! ¿Te encuentras bien? Alguien ha estado metiéndose con el ecosistema. Hay que darnos prisa. ¿Qué ocurre? Está diciendo que hay humanos aquí. ¿Quién es? Un hombre sumamente fuerte y una mujer. Yo iré a investigar. Tú quédate aquí, Hikaru. ¡Alto! ¡Reika! Es una persona. No esperaba ver una persona en el cementerio. ¿Ustedes también son japoneses? ¿Cómo es posible que sepa eso? Seguramente debió ver a otro japonés alguna vez. Me encontré a un hombre desmayado. Lo tengo en mi choza. Su nombre es Hikaru. Ese es León. Por favor, tienes que llevarnos allá enseguida. ¿Acaso ustedes son amigos de Hikaru? Hemos venido desde muy lejos para buscarlo. Ya casi no queda tiempo. Él se encuentra en muy serios problemas. Debemos apresurarnos. Si en verdad te preocupas por él, debes llevarnos con él enseguida. Está bien. ¡Síganme! ¡Hikaru! ¡Kiki! 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 ¡Aira! Dice que Hikaru se fue hacia el bosque del oeste. ¡Debo ir a buscarlo! Sí, iremos contigo. ¡Imposible! El demonio está en ese bosque. ¡No sobrevivirán! ¿Demonio? Sí, el demonio. El jefe de nuestra aldea nos ha dicho que ese demonio trabaja para Satanás. Es algo horrible. Un ser aterrorizante. Tatsuo también entró ahí. Con mayor razón. No podemos dejarte ir sola allá. El demonio es demasiado fuerte. Ustedes no podrán contra él. No tienes de qué preocuparte. Koichi cuenta con un poder muy especial. ¿Con un poder muy especial? ¡Deprisa! Tenemos que detener a Hikaru. Está bien. ¿Por qué estás tan asustada? León. ¡Ferris! Pero... ¿Dónde habías estado? ¿Ferris? Estás en pésimo estado, León. ¿Puedes caminar solo? ¡Estoy perfectamente! Muy bien. Me alegra saberlo. Sígueme. Por allá. Es una aguja. Igual a las que usa Ferris. Entonces ella también anda por aquí. ¿Tú crees que León y Ferris estén juntos en todo esto? ¿Y eso? Tatsuo. ¿Tatsuo? Reika, dime quién era él. Tatsuo Kagawa. Era uno de los agentes en la zona de América del Sur que vimos en el video. Ajá. Él sobrevivió. Pero no pudo salir ni logró contactarnos. Así que permaneció aquí esperándose rescatado. Debió ser él quien enseñó a Aira nuestro lenguaje. Así es. Tatsuo vivió con la tribu Melkaka. Y siempre estábamos juntos. Pero un día desapareció repentinamente. Todos los miembros de la tribu lo buscaron. Pero cuando encontraron el bosque del oeste... El demonio apareció y acabó con todos. Toda la tribu murió ese día. Y Tatsuo jamás volvió. Yo me quedé completamente sola en la jungla. Vengaré a la tribu Melkaka. Vengaré a Tatsuo. Yo voy a ir a matar al demonio. Reika, ¿notaste que solo el cráneo estaba separado del cuerpo? Sí. El demonio se alimenta de cabezas. Y trabaja para Satanás. ¡Aira! ¡No detente, Aira! ¡Rodem! Aira, Rodem no es nuestro enemigo. Él está de nuestro lado. ¿Rodem? Qué gusto que estés recuperado. Lamento haberlo preocupado. Roblos y Poseidón también estarán listos muy pronto. ¡Qué bien! No puede ser. Este animal está hablando. ¿Acaso no te dije que Koichi era muy especial? Pase lo que pase, tú solo cree en su poder y estarás perfectamente. Ferris, dime, ¿qué es lo que estás tramando? ¿A qué te refieres? Primero te desapareciste muy repentinamente y después resulta que descubres Manok por accidente. ¿Acaso pensaste que me lo creería tan fácilmente? ¡Estás loca! ¿Y eso a ti qué más te da? ¿Cómo dices? Tú lo que quieres es poder. El poder suficiente para destruir la tierra y eso se encuentra en Manok. Así que en realidad, ¿qué te importa cómo fue que llegué hasta aquí? Aquí es. Ahora ve por el poder que tanto quieres. Así que este es Manok, el legendario castillo de oro. ¡Es él! ¿Dónde está? ¡Ahí está! ¡Onda impastante de plasma! ¡No! Ahora aquí. ¡Es el castillo de Manok! ¡Lord Babel, mire! Ese debe ser el demonio. ¡Cuidado! ¡Onda de energía impactante! ¡Qué gran poder! Debes darme tu poder, Babel 2. ¡León! Tenemos que lanzarle nuestras ondas juntos para poder destruirlo. ¿Cómo? Si desgastamos nuestro poder, será demasiado tarde y todo será inútil. ¡Acabará con nosotros! Bien. Adelante. ¡Plasma! ¡Energía! ¡Onda impastante! ¡Onda impastante! ¡Funcionó! Esta cosa nos dio muchos problemas. ¡León! ¡Aira! ¡Esto es por Tatsuo! ¡Tatsuo! ¡Aira! ¿Qué cosa? ¿Cómo sabes mi nombre? ¿Qué? ¡No puede ser! Al final entendiste, Babel 2. ¡Ferris! El demonio se apodera únicamente de los cerebros humanos como una fuente de energía para mantenerse y poder seguir viviendo. Analiza la red de neuronas cerebrales, las va acumulando y de esa manera puede seguir evolucionando. ¡Eso es terrible! ¡Eso es terrible! Tranquila, todo eso terminará ahora mismo. ¡Vamos, León! ¡Elimina ese demonio ahora mismo! ¡Después podrás ir a Malok y conseguir el poder! ¡El gran poder que siempre has deseado! ¡No lo hagas! ¡Aire está allá! ¡Acábalo y tomarás el poder! ¡Onda impactante de plasma! ¡Pap! ¡Chuo! ¡Aira! Ahora, León, debes entrar a Malok. ¡Aira! Está bien. Aún está respirando. Rodem, ayúdala. Sí, señor. ¡Koichi! Muy bien, aquí estoy al fin. Es hora de apoderarme de Balduke, el arma más poderosa. ¡Ahora entra ahí! ¡Solamente el elegido! Tiene el privilegio de poder cruzar por esa puerta y esta vez tú eres el elegido. ¡Vamos, adelante! ¡Entra, León! ¡Espera, León! ¿Qué esperas, León? ¡Entra! ¡Esta vez has perdido, Babel 2! ¡Ferris! Ahora nadie podrá detener a León. Así fue como lo planeamos. ¡Malok se derrumba! ¡Koichi! ¡Koichi! ¿Qué? ¡No puede ser! León, ese poder es demasiado peligroso. Dime por qué deseas destruir a la raza humana. Balduke, recurriré a todo lo necesario para acabar contigo. Próximo episodio de Babel 2, el demonio revive. ¡Rodem, Roblox, Poseidón! ¡No puede ser! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!